¡Hola gente! Bienvenidos a No Sabemos Nada de Donde Tenemos El Consumido Aproximado de Muchas Cosas. Yo soy Álvaro y les doy la bienvenida a estas reacciones slash review del primer trailer de Ocean's 8, la nueva película que hace parte del universo de Ocean's, en donde teníamos la trilogía de Ocean's 11, 12 y 13, dirigida por Cífer Soderbergh, protagonizada por George Clooney como Bunny Ocean. Teníamos también a Matt Damon, teníamos a Brad Pitt. Teníamos un montón de gente interpretando a este grupo de ladrones de alta sociedad que se dedicaban a hacer como estos robos grandísimos, un casino, una joya, como todas estas cosas. Es una trilogía que me gusta muchísimo, pero en especial la primera película. Pero entonces tenemos que esto se desprende de ahí, no está dirigido por el mismo Steven Soderbergh, sino que está dirigido por Gary Ross, que viene a dirigir la primera película de Hunger Games. También tiene Pleasantville, que es una película realmente muy divertida, es una película genial. También tenemos Sea Biscuit. Bueno, es un director con una trayectoria bien, bien, bien interesante. Y viene aquí a contarnos la historia de Debbie Ocean, la hermana de Danny Ocean, nuestro personaje principal en la trilogía antigua. Aquí interpretada por Sandra Bullock, que sale de la cárcel para crear uno de estos grandes, grandes robos que sabemos. O sea, es como en la familia Ocean, pero entonces vamos a ver qué nos ofrece aquí esta película, que me parece supremamente interesante. Me parece que es un proyecto que hay que tener en el radar. Vamos a ver qué nos ofrece este primer tráiler. Y después hablamos de lo que nos muestre y, bueno, del reparto, de todo. Si yo fuera a ser deslizado, yo te hubiera... ... 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 Just want to hold down a job, make some friends. You know, pay my bills. Even if this was possible, you'd need 20 people. Seven people. Why do you need to do this? Because it's what I'm good at. How long would it take you to make seven pieces of jewelry? Five or six hours. How long if I told you you didn't have to live with your mother anymore? Less. You keep playing where you shouldn't be playing. What's your name? Lame ball. What's your real name? A ball. I'm going to be really poor. What if we could make all this go away? Can I get my watch back, please? And hers as well? Sorry. It's okay. I am with my family. I told you that. I'm in your garage. Do you want me to tell you how big a job is? No. I'm out. I'll tell you how big the jobs. I'll be back before you know. Can I come with you? This is Mommy's very special work trip. In three and a half weeks, the Met will be hosting its annual ball. And we are going to rob it. Not the ball itself. On the neck of Daphne Kluger. Valued at over a hundred million dollars. It's a hundred and fifty million, actually. Revenge. It's a twofer. Do not run a job in a job. One of these days, these boots are gonna walk all over you. Oh, 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 oh. No, no puede ser. ¿Cómo nos presentan eso en un trailer? ¿Vieron lo que acabo de ver? ¿Vieron lo que acabo de ver? ¿Vieron lo que acabo de ver? Miren esto. Quiero, 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 quiero que miren. Quiero, ay, Dios mío. Quiero que miren con detenimiento este frame. Y me digan qué es lo que ven. Quiero que vean el nombre en esa lápida. Nos acaban de presentar en un cuadro que dura dos segundos, ni siquiera dura dos segundos, en un trailer que Danny Ocean está muerto. Nuestro personaje principal de las otras películas está muerto. ¡Yay! Me parece, me parece extraño que nos lo presenten así. Y además parece que, o sea, estamos en el pasado. Él se va a morir el próximo año. Pero entonces aquí, no sé, de pronto es un, es una tareta. De pronto, no sé, de pronto él luego va a aparecer vivo más adelante. Si la película tiene éxito, iba a decir como no estaba muerto, estaba de parranda. O algo así. Pero por el momento creo que esto nos limita a una posible aparición de George Clooney como simplemente un flashback o algo por el estilo. Pero al mismo tiempo también es una decisión interesante porque eso quiere decir que claramente esta película va a estar enfocada en lo que es este equipo de mujeres. Y digamos que vivimos en una época en donde el feminismo y bueno, muchas cosas son muy importantes. Y el papel de la mujer claramente siempre ha sido muy importante en la sociedad. Pero ahorita como que se está luchando para que realmente se le dé a la mujer el papel que siempre ha debido tener. Entonces me parece que es interesante aquí esto. Y es que tenemos un grupo de mujeres y creo que nos lo van a proponer de tal manera que Danny Ocean está muerto. Danny Ocean habría podido hacer la mayor ayuda para ellos. Pero ellos no van a necesitar a ningún hombre para poder llevar a cabo este trabajo. Y digamos que estas películas todas tienen, o sea, como que digamos que en general la trama no es lo que es más atractivo de estas películas. Porque todos sabemos cuál va a ser la trama, todos sabemos que hay un robo, todos sabemos que va a haber unos planes, todos sabemos que va a haber un problema. Todos sabemos que van a ejecutar el robo finalmente y bueno, como de una manera elaborada y de una manera que uno probablemente no se espera. Y el giro es lo que es chévere de este tipo de películas. Pero lo realmente interesante aquí son los personajes, las interacciones entre los personajes. Y tenemos a Sandra Bullock. Sandra Bullock para mí es una gran actriz. Y en lo que tiene que ver con comedia es una gran actriz de comedia también. Y digamos que ella es la protagonista de una de mis tres películas favoritas de toda la historia en cuanto a comedia. Y es mi simpatía. Mi simpatía es genial. Yo amo mi simpatía. Y ella es la actriz principal en mi simpatía. Y en general Sandra Bullock es una gran actriz. Pero miremos el resto del casting. Tenemos a Cate Blanchett. Mejor que Cate Blanchett creo que no hay ninguna, ni siquiera Sandra Bullock en este reparto. Tenemos a Elena Wunham Carter. Tenemos a Anne Hathaway. Tenemos a Sarah Paulson. Tenemos a Mindy Kaling. Tenemos a Rihanna. Que Rihanna realmente es la que menos me interesa. Pues no sé, como que... Sí, no es Rihanna y ya. Pero tenemos a otra que es a Coafina. No sé si... No recuerdo quién es a Coafina. Pero bueno, también tenemos por ahí a Richard Armitage. Tenemos a James Corden. Que James Corden es un man súper gracioso. Pero también tenemos que ya sabemos que Matt Damon y Cal Rayner van a aparecer. Probablemente van a ser unos cameos pequeños. Pero van a aparecer como sus personajes de este universo de Oceans. No sabemos quién más va a aparecer. De pronto puede que aparezca alguno de los otros. Como dándoles un empujoncito, una ayudita de alguna manera. O como simplemente van a hablar. No sé. Pero lo que digo, esto va a estar como muy concentrado en el equipo femenino. Y es un proyecto que viene hablándose desde hace varios años. Y era un proyecto que no se sabía por qué. Porque inicialmente puede parecer como la versión femenina de Oceans 11. O sea, como si hubieran cogido Oceans 11. Rehacerla, pero solamente con mujeres. Pero pues no sé. Me parece que el casting es supremamente interesante. Y creo que es un casting igual o más fuerte que el casting de las de Oceans originales. Pues es que solamente Cate Blanchett y Sandra Bullock ya... O sea, solamente Cate Blanchett creo que para mí supera a cualquiera de los actores. Que estaban presentes en las películas. Pues en las de Oceans de los hombres. Entonces no sé. Pero creo que esto da pie para cosas muy interesantes. Es un proyecto que de verdad me parece que hay que tener en la mira. Y hay que estar pendientes. Igual la película se estrena... No sé cuándo se estrena esta película. Se estrena a mitad de año el próximo año. En junio del próximo año. Entonces de aquí a allá tendremos otros trailers. Que de pronto nos estarán mostrando más cosas. De pronto como ya aquí nos mostraron la lápida de Dany Ocean. De pronto no va a ser un momento tan importante dentro de la película. Ni un impacto tan importante como el que uno creería que debería ser eso. Pues porque las películas están nombradas por ellos. O sea, aquí tenemos a Dany Ocean. Pero las otras tres estaban nombradas por el líder del equipo. Que era Dany Ocean. Y aquí nos muestran que está muerto. Así como sin pena ni gloria. Como sin nada. Entonces. Bueno, bueno. Vamos a ver. Porque igual nos presentan aquí el equipo de cierta manera. Tenemos a Dany Ocean como la líder. Pero como que no sabemos exactamente cuáles son los papeles de otros. Tenemos el papel de Rihanna que es como una especie de hacker. Tenemos a esta chica oriental que es una ladrona. Pero es como una ladrona de calle. O sea, como una estafadora de calle. No sabemos exactamente cuáles son sus experticias. Para que sea elegida dentro de este gran, 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 gran robo. Tenemos a Elena Unham Carter que parece que es alguna especie de desastre. Tenemos a Mindy Kaling. Que es como una... Trabaja con joyas. Y puede de pronto falsificar joyas. Y bueno, como todas estas cosas. Y así nos los van presentando. Pero pues claramente falta. Entonces, no sé. Por el momento creo que no tengo nada más que decir. Por favor, les pido que abajo en los comentarios dejen todas sus opiniones. ¿Qué les pareció este primer tráiler? ¿Qué les parece que nos hayan mostrado la muerte de Dany Ocean? O pues nos hayan informado que Dany Ocean está muerto de esta manera. Por favor, dejen todo eso abajo. Denle like a este video. Compártanlo con sus amigos y contactos a los que creen que les pueda interesar. Suscríbanse al canal de esos nuevos. Y si ya están suscritos, denle click a esa campanita que ven al lado del botón de suscripción. Para recibir notificaciones cada vez que estés subiendo videos nuevos. Haciendo directos programados, directos sorpresa. Y en general todo lo que sucede aquí con No Sabemos Nada de en YouTube. También pueden seguirme en el resto de redes sociales en facebook.com slash No Sabemos Nada de 4. En Twitter, en Instagram, en la red de No Sabemos Nada de. Yo soy Álvaro y nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta luego. Gracias. Gracias. Gracias.